El 1 de octubre se celebra oficialmente el Día del Asistente de la Educación. El alumno de cuarto básico, Matías Merino Sepúlveda, nos leerá la reseña histórica de la importante fecha. El 12 de septiembre de 2006, la ex ministra de Educación, Jasna Proboste, firma un histórico acuerdo con la directiva del Consejo Nacional de Codocentes de Chile, que entrega las bases del reconocimiento del Estado al aporte de estos funcionarios. Hacen a la educación. Los asistentes de la educación conforman un elemento esencial en la tarea educativa, ya que día a día aportan con su esfuerzo, dedicación y habilidad a hacer de la educación una tarea más cálida y positiva. Con este acuerdo se busca integrarlos a la comunidad escolar a través de la participación de consejos escolares. oportunidades para seguir perfeccionando y ascenso a los beneficios que dicha comunidad escolar alcance. Se define como asistente de la educación a todos los funcionarios que no son profesores y que trabajan en recintos de la educación, tales como auxiliares, inspectores, asistentes de aula, personal, administrativo, bibliotecario, psicólogo, asistente social, fonoaudiólogos, entre otros. Por último se fija como 1 de octubre, día del asistente de la educación, dejando atrás la denominación de no docente. ¡Chau!